La espada del destino, dos, grotaba en un cinturón de colinas pobladas por escasos árboles, atravesando rañas llenas de niebla y yendo por espaciosos campos de altas hierbas, por campos donde yacían árboles derribados por el viento. Brian se detuvo de nuevo, miró a su alrededor, daba la sensación de que se había perdido, pero Gerard sabía que eso no era posible. Aprovechándose de la pausa, se sentó sobre un tronco caído y entonces escuchó un grito, agudo, alto, desesperado. Brian se arrodilló inmediatamente, sacó dos flechas al mismo tiempo del carcaj. Una la sujetó con los dientes y otra la apretó en la cuerda, tensó el arco, apuntando a ciegas a través de los arbustos a la voz. —¡No dispares! —gritó él. Saltó el tronco, se introdujo por entre la broza. En un prado no muy grande de a los pies de un precipicio había un pequeño ser vestido con un jubón gris, apretando sus espaldas contra el tronco seco de un hogarazno. Delante de él, a unos cinco pasos, algo se movía despacio, aplastando la hierba. Ese algo tenía como dos brazas de longitud y era de color marrón oscuro. En el primer momento, Geralt pensó que era una serpiente, pero al mirar los piecitos amarillentos, ágiles como canchos, y los planos segmentados del largo torso, se dio cuenta de que no era una serpiente, era algo mucho peor. El ser apoyado en el tronco lanzó un agudo chillido. El enorme miriápodo alzó por encima de la hierba unos tentáculos temblorosos con los que capturaba el calor y los olores. —¡No te muevas! —gritó el brujo y pataleó para desviar hacia él la atención del escolopendromorfo. Pero el miriápodo no reaccionó. Sus tentáculos habían percibido ya el olor de una víctima más cercana. El monstruo movió sus patas, se dobló en forma de S y se lanzó hacia delante. Sus tarpas de chillón color amarillo centelleaban entre la hierba, regularmente como los remos de una galera. —¡Igrern! —gritó Brian. Geralt se plantó en el prado en dos saltos, extrayendo mientras corría la espada de la vaina a sus espaldas. Del mismo impulso, con las caderas golpeó al pequeño ser, que estaba petrificado delante del árbol, arrojándolo a un lado entre las zarzas. El escolopendromorfo hizo reclugir la hierba al pisarla. Extendió las patas y se tiró sobre él, alzando los segmentos anteriores y haciendo sonar las tenazas cargadas de veneno. Geralt inició un baile, saltó sobre el plano cuerpo y en media vuelta dio un tajo con la espada, intentando acertar en un lugar blando entre las plagas acorazadas de los tentáculos. El monstruo era, sin embargo, demasiado rápido. La espada dio en la coraza quitinosa, sin atravesarla. Una gruesa alfombra de musgo amortiguó el golpe. Geralt saltó, pero no lo suficientemente deprisa. El escolopendromorfo enrolló la parte trasera de su cuerpo alrededor de su pie, con una fuerza monstruosa. El brujo cayó, se dobló e intentó librarse sin resultado. El miriápodos se arqueó y se dio la vuelta para alcanzarle con las tenazas. Arañó violentamente con sus garras en el árbol, aferrándose a él. En aquel momento sirvó un disparo sobre la cabeza de Geralt. La flecha atravesó con un chasquido la coraza, clavando al monstruo al tronco. El miriápodos se dobló, rompió la flecha y se liberó, pero inmediatamente le traspasaron dos nuevos proyectiles. El brujo, aparto de una patada el abdomen, se echó hacia un lado. Brian de rodillas disparaba con el arco a una velocidad increíble, clavando en el escolopendromorfo, flecha tras flecha. El miriápodos rompió las flechas y se liberaba, pero el siguiente proyectil le cosía de nuevo al árbol. La cabeza plana y reluciente de color rojo oscuro del monstruo chasqueó, cliqueteó con sus tenazas en los lugares donde las puntas le habían acertado, intentando furioso alcanzar al enemigo que lo estaba hiriendo. Gérald saltó a un lado y cortó con la espada en un amplio tajo, terminando la lucha de un solo golpe. El árbol sirvió de tronco del verdugo. Brian se acercó lentamente con el arco tensionado, dio una patada al cuerpo que se retorcía entre la hierba, agitando sus piecitos. Gérald le escupió. —Gracias —dijo el brujo mientras aplastaba la cabeza del miriápodos con un golpe de tacón. —Eh, me has salvado la vida. La dríada le miró. No había en su mirada ni emociones ni comprensión. —Igern —dijo, pisando con su bota, el cuerpo que aún se retorcía. —Mis flechas todas rompió. —Ha salvado mi vida y la de esa pequeña dríada —repitió Gérald— por la sangre de perro donde está. Brian retiró ágilmente las ramas de la zarta. Introdujo el brazo entre los tallos espinosos. —Como pensaba —dijo, sacando al pequeño ser del jugón gris de entre las matas. —Mira tú mismo. —Quimpleid. —No era una dríada. No era tampoco un elfo, ni una sífile, sílfide, ni un puk, ni un mediano. Era una muchacha humana de lo más común y corriente, en el centro de Broquilón. El lugar menos común y corriente para muchachas humanas comunes y corrientes. Tenía los cabellos rubios, cenicientos y enormes ojos de un verde ponzoñoso. —No podía tener más de diez años. —¿Quién eres? —preguntó. —¿De dónde has salido? —No respondió. —¿Dónde la he visto antes? —pensó Gérald. —Ya la he visto antes. —O alguien muy parecido. —No tengas miedo —dijo, inseguro. —No tengas miedo —refunfuñó ella, apenas inteligible. Estabas visiblemente constipada. —Hagamos mutis —habló de pronto Brian, mirando alrededor. —¿Dónde hay un híjen? —Habrá seguro otro. —Y yo pocas flechas tengo. La niña la miró, abrió los labios, se frotó la boca con la palma de la mano, quitándose el polvo. —¿Quién diablos eres? —repitió Gérald inclinándose. —¿Qué haces en este bosque? —¿Cómo has llegado aquí? —La muchacha bajó la cabeza y se sorbió las acatarradas narices. —¿Te has quedado sorda? —¿Quién eres? —pregunto. —¿Cómo te llamas? —Ziri. —Se sorbió los mocos. Gérald se dio la vuelta. Brian, mirando el arco, le dirigió una mirada rápida. —Dime, Brian, ¿qué? —¿Es posible que ella se os haya escapado en Duencanel? —¿Eh? —No te hagas la tonta. Se enfureció. Sé que raptáis, niñas. —¿Y tú qué? ¿Acaso te has caído del cielo? —Pregunto si es posible que... —No, le cortó la dríada. Jamás la tuve ante mis ojos. Gérald contempló a la muchacha. Sus cabellos cenicientos estaban desgreñados, llenos de agujas de pinos y de hojas, pero olían a limpio, no a humo, ni a establo, ni a grasa. Las manos, aunque increíblemente sucias, eran pequeñas y delicadas, sin cicatrices ni durezas. Las ropas de muchacho que portaba, el jubón con una caperucita roja, no permitían adivinar nada especial, pero los frutiles altos estaban hechos de blanda y cara piel de cordero. No, con seguridad, no se trataba de una niña del pueblo. —Ziwieki, pensó de pronto el brujo. Ziwieki, la estaba buscando. Por ella, había entrado Broquelón. —¿De dónde eres? —preguntó, mocosa. —¿Cómo te atreves a hablarme así? La muchacha echó la cabeza hacia atrás con orgullo y dio una fuerte patada al suelo. La blandura del musgo rompió el efecto de la patada. —Ja, dijo el brujo y sonrió. —Una verdadera princesita, por lo menos por el habla, que por el aspecto, una villana. —Eres de Verden, no es cierto. Sabes que te buscan. No te preocupes, te llevaré a casa. Escucha, Brian. En cuanto volvió la cabeza, la niña se dio la vuelta sobre sus talones y echó a correr por el bosque, subiendo la suave pendiente de la colina. —¡Ploé de Turd! —gritó la triada, echando la mano a la aljaba. —¡Caem, ere! La muchacha, tropezándose, se arrastraba ciegas por el bosque, haciendo crepitar las ramas secas. —¡Quieta! —gritó Geralt. —¿A dónde vas, diablos? Brian tensó el arco rápidamente. La flecha silbó venosamente, volando en una parábola muy abierta. La punta se clavó con un chasquido en un tronco apenas, rozando los cabellos de la muchacha. La pequeña se encogió y cayó en la tierra. —¡Idiota de mierda! gruñó el brujo, acercándose a la triada. Hábilmente, Brian sacó de la aljaba la siguiente flecha. —¿Podrías haberla matado? —Esto es Broquilón, dijo con dureza. —¿Y esto es una niña? —¿Y qué? miró el asta de la flecha. Había en ella una pluma rayada del penacho de un faisán, teñida de amarillo, en un conocimiento de cortezas. No dijo ni palabra. Se dio la vuelta y corrió por el bosque a toda velocidad. La muchacha estaba tendida debajo de un árbol, hecho a un ovillo, alzando la cabeza con cuidado y mirando la flecha clavada en el tronco. Escuchó sus pasos y se incorporó, pero él la alcanzó en un corto salto. La aferró por la caperucilla roja del cubón. Ella volvió la cabeza y le miró. Luego a la mano que sujetaba la caperucita, él la soltó. —¿Por qué has huido? —No te importa. Se sorbió los mocos. Déjame en paz. —¿Tú? —Cría estúpida. Gritó él con rabia. —Esto es broquelón. Te supo a poco el miriápodo. —Sola no sorrirás en este bosque hasta mañana. Todavía no lo has entendido. —No me toques. Se enfadó. La callo. Soy una princesa que te has creído. Eres una mucosa tonta. Soy una princesa. Las princesas no enturrean solas por el bosque. Las princesas tienen las narices limpias. Mandaré que te corten la cabeza. Y a ella también. La muchacha se limpió la nariz con la mano y miró con odio a la tríada que se estaba acercando. Brian soltó una carcajada. —Bien, vale. Ya basta de tanto grito. Cortó el brujo. —¿Por qué huías, princesa? ¿Y a dónde? ¿Por qué te asustaste? Guardó silencio. Sorbió la nariz. —Bueno, como quieras. Murmuró Guerra a la tríada. Nosotros nos vamos. Si quieres quedarte sola en el bosque es tu problema. Pero otra vez, si te atrapa un hígeno, no grites. Eso no es propio de una princesa. Las princesas mueren sin dar un chiquido. Y antes se limpian las narices. Vámonos, Brian. Adiós, Alteza. —Espera. —Sí. Voy con vosotros. Es un gran honor para nosotros. No es cierto, Brian. Pero no me llevarás de nuevo a Kistrin. Lo prometes. —¿Quién es ese? Comenzó. —¡Ah, joder, Kistrin! El príncipe Kistrin. El hijo del rey Erbil de Verden. La muchacha hizo un moín. Con sus pequeños labios sorbió los mocos y volvió la cabeza. —Basta de juegos, dijo Brian, sombría. Vayamos. —Espera, espera. El brujo se enderezó y miró a la dríada desde arriba. Los planes han sufrido un pequeño cambio, mi hermosa arquera. —Eh, Brian, alzó las cejas. —Doña Eidne, habrá de esperar. He de conducir a esta pequeña a su casa, a Verden. La dríada entrecerró los ojos y echó mano a la aljaba. —A lugar ninguno irás, ni ella. El brujo exhibió una siniestra sonrisa. —Cuidado, Brian, dijo. No soy el rapaz al que ayer le metiste una flecha en el ojo en la emboscada. Yo sé defenderme. —Ploé de Ars, susurró, alzando el arco. —Aduenca en el irás, como ella. —A Verden, no. —No, a Verden, no. La mazuela de cabellos cenicientos se echó sobre la dríada. Se apretó a su delgado muslo. —Me voy contigo, y que él se vaya a Verden si quiere. —A ver, al tonto de Kirsteer, Kistrin. Brian ni siquiera la miró. No apartó el ojo de Geralt. Pero bajó el arco. Sturt le escupió a los pies. —Ve, ve donde los ojos te lleven. Veremos si eres capaz. Te habrás de pudrir antes de que, Broquilón, salgas. —Tienes razón, pensó Geralt. No tengo ninguna posibilidad. Sin ella, ni saldría de Broquilón, ni llegaría a Duencanel. —¿Qué le vamos a hacer? —¿Qué le vamos a hacer? Ya veremos. Quizá pueda persuadir a Edne. La dríada murmuró algo por lo bajo. Quitó la flecha del arco. —En camino, entonces, dijo, colocándose la cinta del pelo. Suficiente tiempo, se ha ido ya. —Ay, gimió la muchacha dando un paso. —¿Qué sucede? —Algo me ha pasado junto al pie. —Espera, Brian. Ve, mucosa. Te llevaré a hombros. Su cuerpo estaba templado y olía agorrión mojado. —¿Cómo te llamas, princesa? Lo he olvidado. —Ciri, ¿y tus posesiones dónde están, si se puede preguntar? —No te lo digo, murmuró. No te lo digo y ya está. Me sobrepondré. No te menees y no te suenen los mocos en mis oídos. ¿Qué hacías en Broquilón? ¿Te perdiste? ¿Equivocaste el camino? Ni hablar, yo nunca me equivoco. No te menees tanto. Te escapaste de Kistrin, del castillo de Nastroj, antes o después de la boda. —¿Cómo lo sabes? Sorbió las narices, nerviosa. —Soy increíblemente inteligente, porque huiste hacia Broquilón. No había direcciones más seguras. El tonto del caballo me metió aquí. —Mientes, princesa, con tu altura podrías cabalgar como mucho en un gato, y eso en uno tranquilo. Mark lo llevaba, el paje del caballero Boimir, y en el bosque el caballo se cayó y se rompió una pata, y nos perdimos. —¿Has dicho que eso no te pasa nunca? —Él se equivocó, no yo. Había niebla y nos perdimos. —¿Os perdisteis? Pensó Geralt, pobre paje del caballero Boimir, que tuvo la mala suerte de encontrarse con Brian y sus compañeras. El rapazuelo, que no sabía ni siquiera lo que era una mujer, ayuda a escapar una mucosa de ojos verdes, porque había oído demasiadas historias de caballeros sobre muchachas a las que obligaban a casarse. La ayuda a escapar solo para caer bajo la flecha de una dríada, de pega que es seguro, que ni siquiera sabe lo que es un hombre, pero que ya sabe matar. He preguntado que si te escapaste del castillo de Nastroj antes de la boda o después. —Me escapé, y eso es todo. ¿A ti qué te importa? Refunfuñó. La abuela dijo que tengo que ir allí y conocerlo, a ese Gistrin, solo conocerlo, y ese padre suyo, ese rey barrigudo, Erbil. —De inmediato boda y boda, y yo no lo quiero, a ese Gistrin, la abuela dijo. —Tanto asco te da el príncipe Gistrin. —No lo quiero, afirmó Ciri con orgullo, y sorbiendo las narices con una fuerza que parecía música. Está gordo, es tonto y feo, y le huele el aliento. Antes de que fuera allí, me habían enseñado una miniatura, y en la imagen no estaba gordo. —No quiero un marido así, de hecho, no quiero marido alguno. —Ciri, dijo el brujo vacilante, Gistrin es todavía un niño, como tú. En un par de años puede que salga de él un guapo jovencito. —Entonces que me mande otro retrato dentro de un par de años, resopló. —Y a él también, porque me dijo que en el retrato que le mostraron yo era mucho más guapa, y admitió que ama a Albina, dama de la corte, y que quiere ser su caballero. —Ves, él no me quiere, y yo no le quiero, entonces, ¿para qué es esa boda? —Ciri, murmuró el brujo, él es un príncipe, y tú una princesa. Los príncipes y las princesas se casan así, no de otro modo. Tal es la costumbre. —Hablas como todos, piensas que porque soy pequeña se me puede mentir. —No miento, mientes. Gérald cayó. Brian, que iba por delante de ello, les miró ligeramente asombrado por el silencio. Encogiéndose de hombros, reanudó la marcha. —¿A dónde vamos? —preguntó Ciri, triste. —Quiero saberlo. Gérald guardó silencio. —Contesta cuando se te pregunta, dijo amenazadora, reforzando su orden con un sonoro sorbido de mocos. —¿Acaso sabes quién está sentado encima de ti? Él no reaccionó. —¡Que te muerdo la oreja! —gritó Ciri. El brujo estaba harto. Pagó a la muchacha de sus hombros y la dejó en tierra. —¡Escucha tú, mocosa! —dijo con brusquedad, agarrándose la villa del cinturón. —Ahora mismo te pongo sobre mis rodillas, debajo las enaguas y te doy en el culo con el cinto. Nadie me lo va a impedir porque esto no es el palacio real y yo no soy tu cortesano ni tu servidor. Ahora vas a lamentar el no haberte quedado en Nastroj. Ahora vas a comprobar que es mejor ser princesa que una mocosa perdida en el bosque, porque las princesas, en general, son libres de comportarse mal. A las princesas, incluso en tal caso, nadie les va a dar en el culo con el cinto, como mucho al propio rey en persona. Ciri se encogió y sorbió la nariz unas cuantas veces. Bright, apoyada en un árbol, les miraba impasible. —Bueno, ¿y qué? —preguntó el brujo mientras se enrollaba el cinto alrededor del puño. —Nos vamos a comportar adecuadamente y con moderación. Si no, nos dispondremos a zurrarle la badana al trasero de vuestra alteza. —De acuerdo, ¿sí o no? La muchacha sollozó y se sorbió los mocos, después de lo cual afirmó con un apresurado de man de cabeza. —Vas a ser obediente, princesa. —Voy a serlo, refunfuñó. —Pronto la noche caerá, interpuso la dríada. —Hagamos por irnos, Windblade. El bosque, se aclaró. Anduvieron por entre árboles nuevos que crecían en arenales, por entre rebrezales, por praderas sumidas en la niebla en la que pastaban manadas de ciervos. Hacía más frío. —Noble señor —habló Ciri después de un largo, largo silencio. —Me llamo Gera. —¿Qué pasa? —Estoy terriblemente hambrienta. —Dentro de poco nos detendremos, pronto anochecerá. —No aguantaré —sollozó. —No he comido nada de éste. —No hables tanto. —He hecho mano a la alforja, sacó un pedazo de tocino, una pequeña loncha de queso y dos manzanas. —Aquí tienes. —¿Qué es esto, amarillo? —Tocino. —Eso no me lo como —resopló. —Estupendo —farfulló él mientras se metía el tocino en la boca. —Cómete el queso y una manzana. —Una. —¿Por qué una? —No te menees tanto. —Cómete las dos. —Geralt. —Gracias. —No hay de qué que te sea de buen provecho. —Yo no. —No por esto. —Por esto también. —Pero me salvaste del cien pies. —Por poco no me muero de miedo. —Por poco no moriste —afirmó él con seriedad. —Por poco no moriste de una forma extraordinariamente dolorosa y horrible —pensó. —Y has de agradecérselo a Brian. —¿Qué es ella? —Una dríada. —Una raría esposa. —Sí. —Ella nos. —Ellas. —Raptan niños. —Ella nos ha raptado. —Eh. —Pero tú no eres un niño. —¿Por qué habla tan raro? —Habla como habla. Eso no importa. Lo importante es cómo dispara. —No olvides agradecérselo cuando nos detengamos. —No me olvidaré. —Mocoseó. —No te menees, futura princesa de Verden. —No voy a ser princesa alguna. —Resopló. —Vale, vale. No serás princesa. Serás un hábster. —Y vivirás en una madriguera. —No es verdad. Tú no sabes nada. —No me chilles en el oído. —Y no te olvides del cinto. —No seré princesa. —Seré. —¿Y qué? —Es un secreto. —Ah, sí. Un secreto estupendo. —Alzó la cabeza. —¿Qué pasa, Brian? La tríada, deteniéndose, se encogió de hombros. Miró al cielo. —Me fatigué, dijo suavemente. —Y tú, a no dudarlo, te fatigaste también, portándola a ella. —Windblade, aquí nos detendremos. La oscuridad se acerca. —Y tú, a no dudarlo. —Cond algo y tú, a no dudarlo. —De acuerdo.